La Biblioteca Nacional del Perú presenta BNPTips Consejos útiles para cuidar nuestros libros Hola, soy Joni Franco Estrada, especialista en digitalización en la Biblioteca Nacional del Perú y ahora les traigo los BNPTips ¿Cómo almacenar libros y otros documentos en nuestras bibliotecas? Ya elegimos un estante resistente para iniciar nuestra biblioteca pero ahora, ¿cómo hacemos para almacenar los libros y documentos en ellos? Primero, recuerda apilar máximo 3 publicaciones usando al más pesado de base En el caso de tener periódicos de gran formato, debemos colocarlos de forma horizontal así evitamos su deformación Y si contamos con documentos sueltos, fotos o cartas lo mejor será almacenarlos en sobres y cajas Seguir estas recomendaciones nos ayudarán a tener un mejor espacio para aprovechar nuestro tiempo de lectura Y recuerda, siempre reservar un tiempo exclusivo para leer al menos 20 minutos diarios sin que el celular o la televisión te interrumpan Estos fueron los BNPTips Síguenos en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú ¡Vamos! 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 Gracias.